Bienvenido, Pedro Pablo Velasco. ¿Se considera usted el mejor lateral del país? Sí, sí, pienso que he hecho las cosas de la mejor manera y sí me considero. Bien, lateral en el fútbol es primero ser defensor. Primero usted defiende, defiende bien, o sea, defiende hasta la rayita de 5'50 sin meterse en el palo, ¿no? Protege mucho a la espalda de los centrales. Eso lo hace a la perfección. Sí, sí, me gusta defender mucho, me gusta mantener mi arco en cero, en cero. Lo principal es mantener el arco en cero. El movimiento del lateral depende mucho del 5 y de los centrales. No toma las valijas y se manda a mudar al ataque alegremente y deja un hueco tremendo para el resto de compañeros. Otro punto a su favor. Con Aymar es cómodo, ¿no es cierto, jugadores? Sí, muy cómodo, o sea, nos llevamos bien. Aparte de ser compañeros, nos llevamos muy bien. Entonces, hacemos una buena dupla. Él me cubre mi espalda, yo le cubro la de él y así, sucesivamente. Muy bien. Ustedes de hablar mucho también. Sí, 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 hablamos mucho, conversamos mucho con Darío. Estudia los wins. ¿Qué win ha sido escurridizo? Bueno, cuando estuve en el Deportivo Quito fue muy complicado marcar los marcos caicedos. O sea, fue un compañero que lo tuvo en Barcelona, después fue un rival. Pero es muy complicado marcar los caicedos. ¿Usted lo conversa mucho a algún adversario, al extremo adversario? Es decir, lo disminuye, le dice cosas así para que el jugador se caliente, entre en furia, se desconcentre el partido. ¿Es de esos? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, un ejemplo, Marquitos Caicedo. O sea, él cuando usted está ahí marcándolo y marcándolo, que no lo deja girar y todo. Entonces, ahí se complica y él entonces como que se va un poco del partido. Con Eli Estería, uno entraba, el otro salía, justía por la banda, Eli se convertía en interior. Era fantástico verlos. Sí, sí. O sea, tuve también de compañero a Eli Estería en la selección Sub-20, que jugamos el sudamericano Sub-20 en Argentina. Y sí nos entendíamos bien. Bueno, nos entendemos. Solo que ahora estamos en una posición donde hay compañeros en Barcelona que también están pasando por un buen momento. Entonces, no ha tenido mucho espacio, pero sí me entiendo bien con Eli. ¿Cuántos goles por sorpresa ha sometido al adversario? Especialmente uno que se recuerde. Un gol que se me venga a la memoria. El que más recuerdo fue el que le hice a Fuerza Amarilla, que íbamos perdiendo 1-0. Ese fue el que más recuerdo. Era un partido muy difícil, apretado. Ese fue el que más recuerdo. De afuera, empatamos y ahí lo remontamos. Hay jugadores que son talentosos, pero en los clásicos arrugan. Usted en los clásicos ha sido figura también. ¿Cuál se acuerda? Bueno, me acuerdo el del 5-0, porque incluso ahí marqué. Hice un gol. Me acuerdo de ese, porque marqué. Siempre mi anhelo fue jugar un clásico y marcarle a Emelec. Siempre fue mi sueño ese. Y lo logré. Muy bien. Hay sellos en el fútbol que no se olvidan. Emelec siempre tiene ese sello de 3-0 en los clásicos. Ustedes 5-0, que es casualidad. Miden ustedes, se conversan. Ese muchacho no rompamos el registro. El quinto gol y ahí quedamos, para entrar en la historia. No, nosotros siempre los clásicos, bueno, lo queremos ganar. Siempre lo queremos ganar. Nosotros cuando vamos al Camerino y decimos, bueno, es un partido muy lindo para jugarlo y los clásicos se los ganan. Y nada, que gana 1-0, no. Los clásicos se los ganan como sea, pero se los ganan. Entonces siempre nosotros lo que nos metemos a la cabeza es ganar, nada más. ¿Es verdad que en los clásicos hay un premio doble para ustedes? Muchas veces sí, pero no lo hacemos muchas veces por el dinero, sino por la camisa, o sea, la rivalidad que hay. Más se lo hacen por eso. Después pensamos en el premio, pero sí, es verdad. Si usted pudiera regresar al pasado, ¿qué haría y qué no haría? Es una pregunta muy linda. Lo que haría es mantenerme al nivel que me mantuve siempre. O sea, nosotros tenemos niveles medio, bajo. Siempre quisiera mantenerme en el mismo nivel. Regresar a ese pasado del 2016, donde marqué muchos goles y alcé la Copa. Si alguien revisa la estadística, Pedro Pablo Velasco debe ser uno de los laterales históricos en Barcelona que más partidos ha jugado. ¿Pero le han dado el reconocimiento que merece? No, no. Hasta ahora no he recibido ningún reconocimiento. Yo siempre me he esforzado para ser el mejor. Siempre he querido ser el mejor en mi posición. Siempre. Entonces, no he recibido ningún reconocimiento, pero mi reconocimiento lo hago yo mismo. Siendo, trabajando, dedicándome y siendo el mejor en mi posición. ¿A qué jugador de los que tiene en el equipo Asmira? A Matías Joyola. Matías. Es un jugador que tiene muchos años de carrera, tiene muchos años en institución. Cuando está haciendo algo mal, un compañero siempre lo ayuda, le habla, le dice, mira, así no es, haz las cosas así. A esa persona admiro mucho, a Matías. Comencemos por acá. Vamos a descomponer los dos laterales. El manejo de perfiles, porque usted maneja muy bien el perfil. Nunca le da la espalda a su arco, ni da la espalda al arco de enfrente. Manejo de perfiles. Cuando usted entrega la pelota, le entrega al perfil ideal del compañero, al pie justo. Otra. No marca de atrás, porque si no cometería falta. Marta, por anticipo. Otra. Tiene gol. Y tiene pase-gol. Ahora usted complementenme. ¿Usted es más que el otro Pedro Pablo? O sea, muchas cosas similares tenemos. O sea, pero ahí vamos, ahí vamos. Pero yo me considero el mejor. Siempre en mí está que tengo que ser mejor que el otro. En mí está que soy mejor. ¿Cómo al lateral le gusta más el pase-gol o el gol? El gol. Me gusta mucho más el gol. El gol. Ha hecho muchos en su carrera importantes. O sea, usted no es un goleador de goleadas, sino goles importantes, goles cada partido, ¿no? Sí, he hecho muchos goles importantes en partidos que han sido, como se dice, cerrados, apretados. Y he marcado muchos goles así. He abierto los marcadores para hacer muchos goles. ¿Cuál es el jugador más limpio en los clásicos? Del equipo rival. Del equipo rival. Que te hace un gol y da ganas hasta de aplaudir. Dice, qué bien. Claro. Bueno, me ha tocado emprenderme con Mondaini. Creo que es el más limpio. Marcos, Mondaini. Y el jugador más sucio que le ha tocado en los clásicos. Así de manera generalmente. Su carrera que es bastante larga. Achillier. 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 Achillier en los clásicos. Él iba con todo. No me día nada. Clásico es clásico. Bien, pero son amigos, ¿no? Son amigos todos. Sí, sí. Amigos, sí. Muy buenos amigos con Gabriel Achillier. El equipo que tiene grandes laterales es un equipo fundamental en salida. Sí, sí. Me concentro mucho en los partidos. Antes de jugarlos nosotros vemos videos del rival. Y me gusta ver cuál es la parte más débil de mi rival. Entonces decir, ¿sabes qué? En este momento puedo atacarlo, en este no. Pero me gusta mucho atacar. Uno tiene que concentrarse mucho en los videos que el DT nos pone antes del partido. En eso me concentro mucho. En la debilidad de mi rival. Usted parece que como no se lesiona mucho, tomaba leche al pie de la vaca, ¿no? Tomaba al pie de la vaca de leche. Porque desde chiquito los huesos fuertes no se lesiona nunca. Mucha colada de verde. Como dice mi mamá. Mijo, tómese esta coladita de verde para que vaya fuerte. Coladita de verde. Siempre me dio mi mamá coladita de verde. ¿Y qué técnico lo marcó a usted, dándole indicaciones que otro nunca le había acercado? Guillermo Almada. Fue una persona que me ayudó mucho a crecer un poco más en mi carrera. Guillermo Almada. Fue una persona que, o sea, si algo salía mal, lo volví a repetir y me decía, no, así no te pares, espérate así, salta, no te dejes, te vas, si son rápidos, no les desventajas. Fue Almada. Una persona que me marcó y me ayudó a crecer un poco más en mi carrera. ¿Por qué no ganan en la Casa Blanca ustedes? ¿Por qué Barcelona no puede ganar en la Casa Blanca? Cuando han tenido varias oportunidades, ya al filo de la cornisa, a la ejecución de un penal, contraataque, gol. ¿Qué es? ¿Algo psicológico o es parte del destino del fútbol? Yo creo que es parte del destino del fútbol porque hemos tenido todas las opciones para ganar en Casa Blanca. Hemos hecho buenos partidos, hemos estado a un paso de ganar, pero yo creo que es el destino del fútbol. No creo que sea algo psicológico. ¿Qué jugador era su ídolo cuando era chico o admiraba? Los ecuatorianos admiraban mucho a Carlos Tenorio, era una persona chuta que vive cerca de aquí donde vive mi mamá y era una persona que admiraba mucho, que tenía mucha entrega, mucha agarra y goles también. ¿Y alguna vez en la cancha le dio codito de oro, le puso a Carlos Tenorio? Eso también va con todo, ¿ah? Sí, no tiene freno, no tiene carlito. Ah, pero usted no le metía así codito de oro, manita, le llenaba la cara de... No, no, nunca, no me enfrenté con él. Recuerde, no me enfrenté con él. ¿No alcanzó? No, no alcancé a enfrentarme con Carlos Tenorio. Quizás su ilusión sea jugar una Copa del Mundo, ¿no? Con Ecuador. Ese es mi sueño, ese es mi meta, llegar a jugar una Copa del Mundo con la selección es algo que lo soñé y lo tengo presente y esa es mi meta. ¿Y el lateral internacional que lo haya deslumbrado? Dani Alves, siempre ha sido mi favorito, Dani Alves. ¿En el fútbol quién es el hermano que la vida le dio? Lo considero mucho a Alex Bolaño. Cuando estuvo en el Deportivo Quito, hice muy buena amistad con él y lo considero un hermano para mí. ¿El gol que no ha hecho y que lo quiere hacer? ¿A quién? El gol que quisiera hacerlo es de chilena en Casa Blanca y que ganemos. Ese es el gol. Que hoy lo sueño, ya hice uno. Que quedamos campeón de una Copa. Pero quiero hacerlo y que ganemos. Ese es mi sueño. Ese es el gol que tanto anhelo. La chilena es la aristocracia del fútbol. No, cualquiera puede hacer un gol de chilena. Así es. Una pregunta que no le haya hecho y que quisiera responder. No le he hecho una pregunta. A ver, algo que usted quisiera que le hubiera preguntado. ¿Qué se siente jugar de central? Esa pregunta me gustaría que algún día me preguntara. ¿Y qué se siente? Es algo, una responsabilidad muy dura. Incluso jugué un partido con Guillermo en Quito, con Independiente de Central. Es una cosa difícil. Difícil. Se siente algo que es una responsabilidad muy grande. Porque si usted falla, es gol. Es una responsabilidad que cualquiera dice, es fácil jugar. No. Si usted falla, es gol. Porque está a un paso del arco. Los laterales no son especialistas en cabeceo. En cambio, un central tiene que ser un especialista cabeceando. Sí, me ha tocado. Pero por eso le digo, es una responsabilidad muy difícil. Porque no tiene margen de error. No puede tener error ahí. Porque si tiene un error, es gol. Si tiene un buen delantero que está marcando. Si falla, es gol. Es algo difícil. Pedro Pablo, muchas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. Chau, gau. Pase bien. Abrazos.